Música 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 Hola platonitos ¿Qué tal? Soy Maxi, bienvenidos a Bankerat Este es el video de UHC Run y hoy nos encontramos aquí acompañados por el Pesuñitas Hola Pesuñitas Mira, ¿las ves? ¿ya no las ves? ¿las ves? ¿ya no? ¿las ves? ¿ya no? Jajajaja Y siento que está hablando este hombre, ¡está todo loco! Bueno, encontramos aquí una nueva partida de UHC Run, la segunda en el canal, ¿vale? Y visto que en el primer y único episodio que subí, pues, la parte del PVE os aburrió un poquito porque era bastante, bastante larga Pues en el video lo que voy a hacer es cortar mejores momentos del PVE, ¿vale? Y luego os dejaré todo el PVE íntegro Así que vamos a ver si tenemos suerte, ya sabéis que vamos a leccionar tres enlaces a la tienda de juegos Juegos baratísimos con el código Masi 3% de descuento, y bueno, yo voy a hacerme aquí las herramientas básicas, el pico, el H y tal y cual, vamos a ver si tenemos suerte encontrando ya sea ovejitas, manzanitas y tal y cual y cortaré las mejores partes Así que venga, comienza este UHC Run 2 vs 2, un solo otro platanito, si es que hay alguno, creo que si hay por el chat, no Masi soy su normal, dice uno Así que venga, comenzamos con el UHC Run Let's go! Diamantito, lo, 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 lo Lo, 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 sí, sí, son bastantes diamantes encima Voy a picarlos y ahora los pillo todos, son ocho diamantes, y encima estaban en un laguito, ¿sabes? En plan, miré el laguito por mirar y había diamantes en el fondo ¡Lol! Vale, pues GG Primeros diamantes ¡Ovejas! ¡Ovejas! Sí Aquí están Vale, yo creo que con estas... Las ovejas, claro, y sueltan un montón Hay veces que una oveja te echa 4, mira Una oveja me ha dado 2 de cuero Y suelta el hilo, ¿verdad? Sí, y suelta el hilo Mira, mira que feliz el es y con su cañita 12 de cuero tengo ya, vale, 12 ¡Aquí hay más ovejas! Yeah, yeah por 2 Vale, vale, ya lo tenemos todo Lo tenemos todo, tete Mira, GG, ¿sabes? Esta es la ravinda del GG Vale, aquí hay diamantitos Parece que son 4 Son 4 4 diamantes ¡Ah! Me arrebenté las piernas Faltan diamantes No, 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 no Pero es que necesitamos más diamantes, sí o sí O sea... ¡Ah! ¡Le pismas! ¡Cuidado! ¡Cuidado, primo! No te han quitado vida, ¿no? Madre mía, chaval Eh, no, no me han quitado vida Pero vamos, que el susto me lo he llevado, ¿sabes? ¡Mira! Una cueva, una cueva Una cueva ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡La pilazuli, tío! ¡En serio! Más la pilazuli ¿Vale? Yo no quiero la pilazuli Yo quiero diamantes Eso que es de color azulito, sí, así en plan suculento ¡Más oro! ¡Diamantes al lado! ¡Diamantes al lado! ¿Sí? Vale Van 2, 4, 6 y 8 Y detrás más oro Vale, ojo, ojo Que vamos mejorando ¡Ojo! Vale, nice A ver, voy a continuar ¡Más oro por aquí! ¡Olé, GG! Más, estoy en capa 50 y aún no he llegado, ¿sabes? ¡Corre, corre! Vete saliendo que nos quedan 6 minutos colgados ¡Más diamantes! Vale, más diamantes Son 2 Son 4 4 diamantes Aquí hay más, aquí hay más diamantes Aquí hay más Y más oro Madre mía No, si al final vamos a ir de healing, perfecto, eh Vale, más diamantes Son 2, 2 diamantes solo Bueno, no pasa nada Más oro, vale, perfecto Ya tengo de oro 78, chaval Madre mía ¡Más diamantes! ¡Venga! ¡Vamos, chaval! ¡Corre! Estoy en una cubita, estoy en una cubita Más diamantes Oh, te veo el tag Te veo el tag Vale, aquí hay más oro Vente para aquí Vente para aquí Más diamantes ¡Venga, vamos! Tengo ya 33 diamantes Ojo que al final no va a dar, eh No va a dar, eh No va a dar, vale Venga, vamos a empezar a craftear cosas, eh La madura Madura full diamantes, pero así Esto por aquí, pim pam Esto por aquí, pim pam Y ahora me hago 2 espaditas Vale, me sobran 3 diamantes, si te falta, eh Oh, sí, toma, toma, toma Tiro 3 diamantes De todas formas, busca por la cuba por si encuentras algo más, eh Es que me falta un diamante para pantalones, tío Solo uno, tío, tengo 6 diamantes ¡Ah! Vale, vale, busca, 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 se encuentras Yo voy a empezar a craftarme No, esto es caca Aspecto de Ine, me sale la espada GG Vale, aspecto de Ine, nice, sí Protección de las proyectiles, no, gracias Protección 2, nice, perfecto Protección 2 aquí también Ahí me sale protección 2 en el peto Y aquí me sale nada Bueno, va a ser protección 2 en el peto Vale, perfecto No pasa nada, no pasa nada, sí Vale, nivel 12 me hago el esto Vale, 12 niveles y me hago el casco Ya voy full protección, vale, espérate Me hago aquí el nivelito Vale, un poquito más Un poquito más, un poquito más Nivel 12, vale, perfecto Me hago esto por aquí, protección 2 Comienza el pvp Madre mía, lol, que no me carga el yunke Exi, ponme ahí el yunke, porfa Que me voy a juntar las espadas, please Ahora, vale, toma Yunke, yunke, yunke Ahí está, perfecto Vale, ahora os voy a decir que tal voy, vale A ver, afilado 2 aspecto de Ine 1 Voy full protección 2 Afilado 2 aspecto de Ine 1 Porque me había salido en el libro afilado 2 Pero no me ha dado tiempo, vale Necesitaba 14 niveles Y he conseguido pillar 12 y medio o algo así Pero bueno, no pasa nada Porque vamos bastante, bastante bien con el tema del healing Yo tengo 9 manzanas ¿Cuántas tienes tú, Exi? Pues, me estoy crafteando ahora las manzanitas Vale, y en el PvE Solo perdí 2 corazones Por el tema de la velocidad y las caídas Porque es que, tío, te mueves un poco y así Y se te va el personaje atuntes, eh Exi, estoy por aquí Y venga, allá que nos vamos Estos son todos los señores que están vivos Y vamos a intentar repartir un poquito de amor Vale, a ver si encontramos ya a nuestra primera víctima Eh, 4 manzanas, eh Tienes 4, pues toma, toma, toma A ver, eh Ahora, con eso deberías tener 6 Y yo tengo 7, eh Vale, ya está 6, sí, correcto Vamos bien, vamos bien Vale, a ver si encontramos algún equipo Y podemos juntar las espadas Y si no, pues mira Tiraré la mía de afilado 2 y encuentro una mejor, ¿sabes? Pero hay que encontrar a alguien Cha-cha-cha-chan 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 Vale, esto fuera Me estoy ordenando el inventario Esto fuera Esto dentro Esto fuera ¡Corre! Sí que te estás Te estás yendo muy lejos, Exi Vente para acá ¡Dios! ¿Dónde estará la gente? Hay que buscarlos, Exi Hay que aniquilarlos a todos Mira, aquí hay más oro, espérate, eh Aquí hay más oro, tío Espérate, que el oro nos puede salvar de una buena, eh Una manzana es una vida, chaval ¿Cuánta vida? Mira, más oro, más oro, loco Más oro aquí Oh, pues mira, nice Venga, vámonos ¡Corre! Que ya se están surrando Vale, voy a ordenarme por último Aquí el oro, pasa cuanto tengo y ya está Me sobra un hueco en el inventario, tío Vale, dónde está la gente aquí Vengamos a buscar aquí para surrarnos con todo Que valgo nos hemos equipado O sea, vosotros habéis visto una especie de edit No quiero decir hi-less Porque hi-less en plan ahí Con la música sincronizada y tal Pero en el edit Hemos tenido un montón de suerte al final Porque no teníamos nada Y de repente me metí en una cueva Y ahí hemos encontrado, vamos Veinte diamantes por lo menos El oro Y los niveles Exacto, eh Ahí, ahí, ahí Vale, los estoy viendo, los estoy viendo Vale Ahí está, vale Uno va full iron, loco Espérate, eh Cuidado, Exi, que voy un poco por atrás, eh Vale, ahí está, estoy contigo, estoy contigo Ahí está, Exi, vale, con cuidado Ahí está Le da chicharro culete Le da chicharro culete a este también Vale, ahí está Vale, cuidado con el otro El otro intenta poner lava Pero me a mí que ese de lava, muy poco, eh Vale, adiós, amigo Se murió Perfecto, nice Ahí está, vale GG A ver, ¿qué hemos pillado? Afilado dos, pin canario uno Mmm... Pon el yunque, pon el yunque A ver cuánto me sale juntar las dos espadas El yunque... Ok Creo que me va a salir bastante, eh Por no decir que no me va a dar Once niveles, a ver Y al revés, once niveles Date prisa, eh No me da, no me da No me da por poco, tío Necesitaba once niveles Vale, voy a tirar aquí Esa espada me la guardo Solo por si las moscas Pues el tío iba full hierro protección 2, eh O sea, mal no iba Más no iba, el chico iba bien, sí, sí, sí Vale, esta poción de absorción Mira, me la pongo por aquí Este peto que tenía Protección contra proyectiles, tío Vale, vale Aquí es si tirando caca Esto fuera Vale Venga, vámonos Vale, pues yo estoy guay Eh, aquí delante hay otro equipo Corre, sí, corre Venga, a por ellos, eh A por eso soy Tengo una espada de caca Pero da igual A por eso soy Vale, muy buena El aspecto de Ine este Revienta, eh Revienta muchísimo Hay que darle al que quema Hay que darle Vale, ahí está, perfecto Le hemos entrado dos Ahí está, muy buena, muy buena Mira la vaca, la vaca La vaca con la La vaca con la Ahí está Vale, vale, vale A ver, vamos a ver Que tenían estos, eh Necesito una espada nice Hombre, la de aspecto Ine La verdad que Revienta muchísimo Vamos, vamos, vamos ¿Qué espada han encontrado? Ah, es un diamante la tuya Bueno, tengo esto para ti, eh A ver, a ver ¿Qué es esto? Afilado dos Vale, vale, le pongo el yunkey A lo mejor ahora sí me da, eh Al ser afilado dos Sí, afilado tres aspectos Ine Vale, si te quiero Llévate el yunkey si quieres Madre mía, muy buena, eh Me pide mucho para afilado cuatro Lloro Venga, venga, no pasa nada Tengo catorce manzanas Porque me voy a tomar una ahora ¿Cuántas tienes? Vale, aguanta La caca, 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 caca Dios, ¿cuánta caca tengo ahora mismo? O sea, tengo mucha caca Pues bueno, déjala ahí Va a venir el borde ahora O sea, no creo que nadie lo pille, eh Ok, venga, let's go, entonces Vámonos, ¿cuántas manzanas tienes, ese? Seis Vale Eh, cuidado Ahí se están persiguiendo, loco Vamos, vamos Deja ese señor, que ese es nuestro Adiud amigo, adiud amigo, adiud amigo, adiud amigo Adiud amigo, y Oh Vale, toma Vente para acá, vente para acá que te doy cositas A ver, eh, manzanas tenía seis, ¿digiste, no? Sí Toma NO, te las he tirado todas Ah Toma, a ver 7, 8, 9, 10, 11 Vale, ahí tienes Te he dado ahí un par de manzanitas buenas Eso lo quemo, que no sirve para nada Y el otro, el otro está aquí debajo, ¿qué hace? ¿Qué hace este colgado? Que se va a morir, se nos va a morir Se nos va a morir, se nos va a morir Está aquí debajo, tío, ¿lo has visto? ¿Lo has visto el hombre aquí debajo, no? Sí, 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 nada, pues déjalo que se muera Por el borde, ¿sabes? El tío está en una cueva, o sea, ¿qué hace ese hombre ahí abajo? No sé Está a dos corazones, tío, pobrecito Está a dos altos corazones, tío, venga, venga, vamos a buscar Ya esto está bastante, bastante cortito El borde, o sea, no quedan muchos equipos vivos Exy, vamos muy bien, ¿eh? O sea, hemos reventado un par de team Nos hemos chetado, afilado tres pestolinos Pim, pam, pim, pam ¿Dónde vas, loco? Tío, mira, pida su buquete Para que te tiran aquí dentro, o sea, cuidado Ahí, diamante aquí, diamante allá, diamante allá Cuidado, eh, cuidado Mira, aquí delante, aquí delante, sí, acabo de ver los nombres Hola, hola, hola Cucu, mira, ahí está, uy, que se quema el culito Uy, que se quema el culito Vale, muy bien, exy Cuidado, que viene un team Cuidado, que viene un team así por detrás, eh Cuidado así, un team por detrás Vale, ahí está Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale, ahí está, cómete una manzana, yo me como otra, eh Vale, vamos a por los morados, eh Vamos a por ese, vamos a por ese, vamos a por ese Vale, te está siguiendo el compañero Le quemo, le quemo el culito Tranquilo, eh Vale, venga, aporese, 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 aporese No, déjame darle a mí, que tengo aspecto de niño Y eso le ralentiza, eh Vale, venga, venga, venga Cuidado de si Cuidado de si Vale, ahí está, perfecto Está así, está así, está así Vale, ahí está Vale, al otro le quemo Dale, a ver, le doy yo el último, si le doy Vamos, 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 vamos What? What the fuck? Ahí está, vale, ya está A tiempo ¿Quién le pegaron? ¿Con una flecha de retroceso o algo así, no? Sí Eh, atrás, sí, atrás, sí Vale, vale, ahí está, sí Sí, sí, team, team, vamos a hacer team Vamos a hacer team, vamos a hacer team, señor Venga, venga, con cuidado Ahí está, nice, nice Este hombre lleva algo interesante, eh Vale, quítale, quítale Quítale el agua Sí, necesitamos su arco, eh Pero da igual, este hombre está muertín Dios, vamos, 24 manzanas tengo, ese No Lo voy en plan inmortal total, eh Señor, dale, corre, señor Que estamos aquí Bueno, si no, vamos por los otros, eh Vamos a por el otro team Ok, aguanta, eh Si no, un poco atrás estoy yo Cucu, cucu, cucu Cucu Vale, el pollo, el pollo, el pollo El pollo, el pollo, el pollo El pollo, el pollo, el pollo Se muere, eh Se nos muere, se nos muere, se nos muere Se nos muere, se nos muere Adiós, amigo Vale, vale, vale El otro vino aquí ¿A dónde vienes tú ahora? Ya no tienes agua Ya no tienes agua, compañero Ya no tienes agua, señor Ya no tienes agua Ya no puedes ser feliz ahora Ya no tienes agua No puede ser feliz Ahí está, ahí está Adiós, amigo Y se murió Ahí está Nice Vale, más manzanas Tengo 34 manzanas Espérate, sí, que voy yo, eh Espérate, sí, sí Espera, estaba dejando Venga, ahí está, ahí está Muy buena, muy buena Madre mía, ¿cómo la hemos liado aquí en esta partida, eh? Madre mía Vamos, toche tacos, eh Venga, a por ese, a por ese ¿Dónde está? Ahí delante, mira Derecha, derecha Ahí está Ahí, mira, mira ¡Hola, mira, está arriba! ¡Hola, cocú! Vale, vale, está solo, eh Hola, señor, ¿qué tal? Vamos, vamos, vamos Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Lo matamos, eh Lo matamos, lo matamos Vale, ahí está Muy buena Y se murió Ahí está Hasta luego, amigo Vale, 37 manzanas ¿Cuántas tienes tú? Yo, 5 Vale, vale, toma, toma Te doy la mitad Vale, ahí tienes 19 manzanas, venga Así, de gratis ¡Oh, Dios! Madre mía, ese tío Qué partida, por favor Vale, quedamos Ya no hay, ya no hay team O sea, hay dos tíos sueltos Hay que encontrarles, eh ¿Dónde están? ¿Dónde están estas personas? ¡Ay, ay, ay, ay! Los estoy viendo, los estoy viendo Ahí está el naranja Vamos así, vamos así Y el morado, el moradito El moradito Cu, 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 cu Cu, 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 cu ¡Feliz Navidad! Mira, ese está quemando el culito ya Vete pa' acá Vete pa' acá, señor Mira, el otro está ahí al fondo, eh No nos tiene miedo Ahí está, señor Vale, ahí está Vamos así, del amor, del amor, del amor Venga, ya está Se va a quedar sin sitio ahora, eh Vale, perfecto Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Ahí está, perfecto Y queda uno Vale, ahí está, señor Cu, cu Vale Ahí está Y... Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Hola, no se me ha puesto la... ¿Qué hace? ¿Qué hace este hombre? Quiere fotito, lo, 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 lo ¿Qué hace, tío? No sé, ¿quiere foto? ¿Quiere una foto? ¿Quiere una foto? ¿Quiere una foto? Pues muere, muere Yeah, yeah Hemos ganado Así que bueno, ploderitos Es verdad Espero que te hagan muchísimo este vídeo de UHC Run Así que un edit súper guapo Tenéis que agradeceros a la descripción Muchísimas gracias Y por ayudarme a sacar esta partida Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, ploderitos Adiós ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!